Comienza un nuevo día, el sol va calentando, la ciudad se va animando, yo sigo aquí todavía, comienza un nuevo día, problemas quien no los tiene, las fracturas van llegando, yo sé bien por dónde me ando. Pero el sol calienta para todos, y la luna sale para todos, los problemas llegan para todos, la alegría llega para todos. Acaba un nuevo día, te recoges en armonía, armonía con tus amigos, y vas a sueños, tranquilo, acaba un nuevo día, y la vida va corriendo, cada uno va viviendo, haciendo historia, día a día. Pero el sol calienta para todos, y la luna sale para todos, los problemas llegan para todos, la alegría llega para todos. Acaba un nuevo día, te recoges en armonía, armonía con tus amigos, y vas a sueños, y vas a sueños, tranquilo, acaba un nuevo día, y la vida va corriendo, cada uno va viviendo, haciendo historia, día a día. Pero el sol calienta para todos, y la luna sale para todos, y la luna sale para todos, los problemas llegan para todos, la alegría llega para todos, acaba un nuevo día, y la vida va corriendo, cada uno va viviendo, haciendo historia, día a día. ¡Gracias! ¡Gracias!